Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para nenear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba, todas las radios lo ponen bomba, la discoteca lo pone bomba Todas las mujeres lo bailan bomba, toda la gente lo bailan bomba, toda la gente lo bailan bomba, pero todo se acaba Acaba, 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 acabalo Acábalo Acábalo Ven y empieza a bailar, el ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Que un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Que un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, que un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, que un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y yo quiero bailar Y yo quiero bailar junto contigo Y yo quiero bailar junto contigo, mi amor Y yo quiero bailar con tu mano Y yo quiero bailar con tu mano Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así, que un movimiento sexy Y yo quiero bailar con tu mano Y yo quiero bailar con tu mano Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante pa transparente , pa transparente, pa transparente, pa transparente, pa transparente ok! pónganse todos en fila a a bailar esto que dice ¡Así! Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante 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 Ahora, ¡eh! Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, agachadito Agachadito, agachadito Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora símbolos te voy a enseñar Un poquito nuevo para bailar Vamos, vamos, uno, dos, un, dos, tres Vamos para abajo, vamos para arriba Agachadito, agachadito, agachadito Dando un golpecito Vamos para abajo, vamos para arriba Demina agachadito, manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Vamos para abajo Un, dos, tres Vamos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las vanas me abataste Ahora símbolos, te voy a enseñar un pasito nuevo para bailar ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Vamos para abajo, vamos para arriba Bien agarradito, marito con marito, dando un golpecito Vamos para abajo, vamos para arriba Bien agarradito, marito con marito, dando un golpecito ¡Un, dos, tres! Vamos para abajo, un, dos, tres Vamos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con marito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, ahí, ahí Todos para arriba, ahí, ahí ¡Ven, dos, tres! Todos para abajo, ahí, ahí Todos para arriba, ahí, ahí ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba Ven acá con el dedito, manito con manito, da tu gocecito Todos para abajo, todos para arriba Ven acá con el dedito, manito con manito, da tu gocecito Un, dos, tres, todos para abajo Un, dos, tres, todos para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres, da tu gocecito Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sá, 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 diagusa, diagusa Sá, 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 diagusa, diagusa ¡Sá! 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 ¡Sá Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, 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 le mando, le mando la niña Mesa, 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 le mando, le mando, le mando la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Y los de Tabasco, sa, sa Los poblanos, sa, sa Los chilangos, sa, sa De Durango, sa, sa De Sonora, sa, sa Sinaloa, sa, sa Y todo el mundo, sa, sa, sa Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanajuato, Nuevo León, Tijuana, Reynosa, y los de Tepito Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van después de contrabando Y los demás nos da un alma y se mete a darse caña poseído por el limbo ragatanga Que el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rastra para el afroquitano Y los demás nos da un alma y se mete a darse caña poseído por el limbo ragatanga El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la canta Y la baila, y la canta El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada